Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Esports Hoy en mitad de semana, miércoles 13 de noviembre ya a tan solo pocas horas de lo que será el encuentro entre Ecuador y Bolivia por la décima primera fecha de estas eliminatorias sudamericanas y estaremos con todo ese análisis y la previa de lo que conlleva este partido crucial para la selección que busca seguir en puestos de clasificación directa al Mundial 2026 pero no se olvide antes que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán en la parte de aquí abajo Kato Media-UCC también nos puede sintonizar en la radio en el 97.3 FM en el canal de YouTube de Kato Media y también en el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y antes de empezar con toda la información y toda la previa que las tenemos preparadas para el día de hoy déjeme presentar a cada uno de mis compañeros que están junto a mí esta noche por mi a la izquierda el señor Giannino Fayone bienvenido Giannino ¿Qué tal querido Dieguito? Un saludo enorme para ti, para mi compañero panelista para toda la gente que nos ve cada día, cada mañana y cada noche estamos ahora Cuestión de horas para que la selección ecuatoriana de fútbol regrese al estadio monumental aquí en Guayaquil y se enfrente a la selección boliviana hemos escuchado las palabras de Sebastián Becacese en la tarde de hoy tenemos novedades de la selección boliviana ausencias en la tri ya dentro de la convocatoria y estaremos analizando lo que va a ser ese duro encuentro de la selección ecuatoriana de fútbol aquí en suelo guayaquileño gracias Giannino así es y estaremos con toda esa información de ecuador ante bolivia también lo que son los otros partidos de esta nueva fecha de eliminatorias sudamericanas y por último en mi a la derecha el señor de la casa señor de Cato Media Sports el señor Michael Suárez bienvenido hola hola querido Dieguito, querido Giannino es un gusto estar otra vez acá sentado con ustedes tenemos mucha información mandarle un fuerte saludo a mis padres a todos mis familiares y a todas esas familias que se conectan en día a día en el programa de Cato Media vía Youtube ya ya, ponche, ponche ponle también la música de la selección que ya estamos a vísperas del partido informarles a la ciudadanía que habrá habrá que estar atentos que no habrá tránsito desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche avenida Barcelona y tendremos muchos partidos que analizar previo a este eliminatorio sudamericano así es Michael enviarle un saludo a su mami que sé que es fiel sintonizadora de Cato Media Sports y arranquemos con toda esta previa lo que tenemos preparado porque Ecuador recibe a Bolivia en el estadio Monumental Banco Pichincha el día de mañana a ver si me puede ayudar por favor con la claqueta de este encuentro donde Ecuador se enfrentará por la décima primera fecha a Bolivia el día de mañana jueves 14 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el estadio Monumental Banco Pichincha señor Giannino Fayoni la verdad un duelo bastante importante para la tri porque considero que incluso ya de por sí sabemos que a Bolivia le cuesta bastante la costa, le cuesta bastante el llano poder tener en cuenta que el técnico dejó a varios jugadores fuera de este viaje a suelo tricolor del técnico a la selección boliviana entonces creo que es un momento para que por una vez por todas Sebastián Mekazese pueda digamos encontrar ese equipo pueda si es que ve que hay jugadores que no ha probado si es jugadores que todavía no tienen oportunidad a su mando que este sea el momento para que pueda podría decir no decir experimentar porque considero que en ningún partido hay que experimentar pero sí darle minutos a ciertos jugadores que no han sabido aprovechar los pocos minutos que se le han dado para ver si es que pueden llegarse a consolidar y agarrar fuerza para ya de una vez por todas tener un once definitivo que considero que todavía no se tiene y que se ha desaprovechado en estos partidos que hemos tenido al mando de BKC Michael Janino menciona a jugadores que se les puede dar la oportunidad que no han tenido suficiente minutos ¿cuáles son esos nombres que podrían sumar minutos en este compromiso? que si bien Bolivia tampoco llega con sus principales figuras entonces Ecuador creo que tiene la oportunidad para ir al frente y por qué no imponerse con una goleada hablamos Dieguito de sorpresas como decía se le preguntaba a BKC de que posibles sorpresas que podían verse en este partido la sorpresa aquí sería yo digo en lateral derecho ¿quién va a cubrir ese puesto? ya que se llamó Angelo Preciado para ver evaluarlo qué tal estaba pero hoy nos enteramos que no va a ser considerado para esta doble jornada entonces la sorpresa arrancaría desde ahí yo creo Dieguito por el lado derecho se habla de Alan Franco ya que ya lo hizo con Brasil muy bien pero hablando de este partido con Bolivia podríamos usar como un central de lateral ya sea Arriaga el mismo Félix Torres el mismo Joel Ordóñez que lo viene haciendo muy bien en su club Brujas Alan Minda que se ha desempeñado muy bien se habla hasta de Chiché Arroyo que pueda cumplir ese puesto que también lo ha desempeñado Independiente del Valle entonces son varias las opciones las sorpresas que nos puede dar el día de mañana claro está que el partido contra Bolivia es súper importante no se lo debería menospreciar ya que son tres puntos de juego muy valiosos para cerrar digamos el año ya que luego de este partido enfrentamos una poderosa una poderosa Colombia entonces si no aseguramos esos tres puntos para poder viajar con una buena cama a Colombia y poder presentarnos de una mejor manera ante la selección del combinado colombiano Yanino hay jugadores en capilla por ejemplo el caso de Félix Torres que tiene una tarjeta amarilla entonces está el cuidarlo para el próximo partido que será crucial ante Colombia y por ahí se escucha que podría suplantarlo Joel Ordoñez si la verdad es lo que yo mencioné anteriormente esta es la oportunidad para que se le puedan dar minutos por ejemplo es el caso perfecto de Joel Ordoñez un jugador que ha sido titularísimo en un equipo que disputa Champions League y que lo hace de gran manera un equipo que viene de ganar la Laston Villa tiene que ser regular en su liga entonces si es que ya de por sí la misma Bolivia te está cuidando jugadores a ti y decide no llevar jugadores porque están medio estocados porque tienen amarillas y no quieren perderse el partido contra Paraguay lo mejor que puedes hacer tú es también cuidar a tus jugadores porque sabemos que el juego de Bolivia es un juego tosco un juego fuerte que no es un juego tan táctico y vistoso como Argentina como Brasil es un juego que te exige bastante el choque y cosas así entonces arriesgar jugadores como Félix Torres que al fin y al cabo termina siendo nuestro goleador para que luego se pierdan un partido como es contra Colombia creo que sí es lo importante y espero también que de que se agarre este partido para tal vez probar una línea de cuatro que ya se deje cosas que no podemos presentarnos con Bolivia en la costa con una línea de tres que termine replegándose por favor es lo único que yo pido la única sorpresa que yo pido ver en esta alineación es que es la verdad la única sorpresa que yo pido ver en esta alineación es que no haya línea de tres porque ya sería crea con una falta de respeto al nivel de nuestros gores de plantearnos con una línea de tres contra Bolivia en la costa sin sus titulares y que terminemos replegándonos listo, listo, bebé Michael se dice se comenta mucho y se discute mucho como lo dice Janino lo de la línea de tres pero creo que en la cabeza de KC no pasa ni la mínima idea de cambiar esa línea por una de cuatro sino que mantenerla porque desde que comenzó el ciclo de KC siempre ha sido esa línea de tres fija atrás y no solo con él viene el proceso con Félix Sánchez Vaz yo para mi gusto no soy de partidario de línea tres para las condiciones que presenta KOR actualmente para la falta de gol que presenta KOR actualmente y es hora como dice Janino de utilizar ya una línea de cuatro abajo dos en medio dos por las bandas y tener un nueve y un media punta de enganche que le abastezca el nueve y es así donde se puede aprovechar experimentar de una mejor manera a los centros de centro atacantes que son el delantero Campana el delantero Kevin Rodríguez Ender Valencia entonces si no aprovechamos esta oportunidad contra Bolivia de presentar una alineación diferente más contundente porque se dice que línea tres es para ser contundente pero que vemos vemos una selección replegada para atrás vemos nunca pasan por las bandas los que están de carrileros derechos carrileros izquierdos casi más están replegados para atrás entonces es hora cuando estamos defendiendo perdemos bastante la hora les otorgamos el balón a ellos y eso lo que hace es que Ecuador termine encerrándose contra selecciones por las que por nivel individual incluso nivel grupal el Ecuador no debería estar encerrándose fue el caso de Perú fue el caso de Paraguay e incluso por momentos como Uruguay donde éramos superiores pero al terminar entrenándoles la bola nos terminaba haciendo mucho daño por las bandas porque al decir verdad ni siquiera le funciona defensivamente la línea de 5 BKCC por las bandas está bien que tenemos seguridad en el medio pero casi todos los peligros que Ecuador sufre es por el lado de las bandas bueno escuchemos a Sebastián BKCC que hoy brindó una rueda de prensa en el hotel Oro Verde donde está haciendo concentración la selección ecuatoriana de fútbol y hizo una pequeña previa de lo que será este encuentro entre la selección ecuatoriana y los bolivianos escuchen bueno no nosotros a ver cuando uno tiene un día día y medio para preparar un partido y y sabe que que es probable que jugadores que vienen de competir y de viajar muchas horas y de sumarse también a este ritmo de intensidad exista esta posibilidad y y y seguramente jugadores que no estén al cien por cien pero no solamente en el core en todas las selecciones para un seleccionador eso es algo muy natural entonces lo que hace es trabajar sabiendo que eso puede acontecer tiene un número importante de futbolistas para saber que si no está uno estará otro y a partir de ahí lo que siempre pregono y defiendo lo más importante es el colectivo la individualidad es un factor clave pero el colectivo es un factor determinante nosotros nosotros debemos funcionar como como equipo debemos imponer condiciones siempre del respeto porque también yo digo el Ecuador se ha ganado la posibilidad de no temerle a nadie pero también de no subestimar a nadie y he escuchado algunos comentarios que no me han gustado con respecto al rival porque lo ofrecé es un rival que ha sacado nueve puntos de los últimos doces y la verdad que en estos 21 años que llevo compitiendo el fútbol me ha enseñado que el éxito prematuro no existe regresamos a Kato mi esports y agradecerles por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros aquí a partir de las 7 de la noche que les traemos toda la información y el análisis deportivo y sigamos con lo que será este partido entre Ecuador y Bolivia y veamos el historial entre ambas selecciones como se han dado los encuentros en las diferentes competiciones que han disputado ambos elencos ahí vemos este historial por eliminatorias sudamericanas Ecuador Ecuador y Bolivia han disputado 17 partidos de los cuales la tricolor ha conseguido 12 victorias 3 empates y 2 derrotas en manos de la selección boliviana por amistosos internacionales han jugado un total de 13 partidos 7 victorias para la tricolor 4 empates y 2 derrotas por Copa América 8 partidos jugados 1 victoria para Ecuador 5 empates y 2 derrotas sumando un total de 38 partidos disputados 20 victorias para los ecuatorianos 2 empates y 6 derrotas en manos de los bolivianos señor Michael Suárez estadísticamente hablando podemos ver que Ecuador sería prácticamente el favorito de este partido y más que estamos de local aquí en Guayaquil proponemos condiciones proponemos localía Ecuador se ve que ha tenido varios encuentros amistosos partidos eliminatorios en los cuales ha sido contundente frente al combinado boliviano más que todo ahora que presenta bajas Ecuador viene siendo favorito ya que presentan actualmente un nivel futbolístico redondo pero si le sigue faltando lo que es contundentemente el gol sin gol un partido un equipo sin gol sigue siendo sigue siendo se podría decir ineficiente suficiente la creación de juego que mantiene pero bueno es curiosa la estadística que en la única competición en la que salimos negativos es la Copa América es curioso como siempre nos cuesta digamos esa competencia que considero que es la competencia sin dejar dejándola del mundial la más seria que juega Ecuador y que tanto como un regal como Bolivia que estadísticamente en el historial se ve que hemos sido bastante superiores incluso a Bolivia nos cuesta bastante sacar buenos resultados en esa competición y ahora que Michael mencionaba Guayaquil no solo hemos jugado contra Bolivia aquí en Guayaquil cuando hemos recibido por eliminatorias sudamericanas sino también a lo largo de la historia ha sido en el estadio olímpico Atahualpa así que revisemos como está la estadística de los últimos 5 encuentros entre Ecuador y Bolivia en suelo ecuatoriano a ver si me puede ayudar por favor con esa claqueta ahí la tenemos en las eliminatorias rumbo al mundial 2006 Ecuador recibió a Bolivia en el estadio olímpico Atahualpa y la derrotó la tricolor 3 a 2 en el 2008 rumbo a Sudáfrica 2010 en el estadio olímpico Atahualpa Ecuador venció 3 a 1 a Bolivia en el 2012 rumbo a Brasil 2014 en el mismo estadio Ecuador derrotó a la selección del anti altiplano 1 por 0 luego en 2015 rumbo a Rusia 2018 Ecuador venció 2 por 0 a Bolivia en el estadio estadio olímpico Atahualpa y en las últimas eliminatorias rumbo a Qatar 2002 donde estuvimos presentes en 2021 Ecuador venció 3 por 0 a la selección boliviana esto en el estadio monumental Banco Pichincha estadio donde se harán frente estas selecciones el día de mañana señor Yanino Yanino falló si la verdad como vemos sigue siendo un resultado bastante positivo esperemos que no cortemos esa buena racha que tiene la selección ecuatoriana de fútbol en suelo ecuatoriano y esperemos que se pueda sacar otros 3 puntos que en esta fecha son clave porque Bolivia es perseguidor directo de Ecuador está también Venezuela que enfrenta a Brasil y Paraguay que enfrenta a Argentina entonces considero que esta es la fecha para que Cor pueda despegarse de sus rivales directos que son Venezuela Paraguay Bolivia ya que creo que ellos son los que les tocan los rivales más complicados del certamen de las eliminatorias entonces si Ecuador llega a sacar sus 3 puntos por ahí se puede resbalar Venezuela con Brasil Paraguay con Argentina y que ver como plantean pero podemos sacar una ventaja bastante fuerte porque ya nos están pisando los talones así es Yanino Michael no hay que ser negativo obviamente pero en caso de que Bolivia dé la sorpresa sacándole un empate a Ecuador el día de mañana que pasará porque comienza a apretarse hay que esperar resultados los otros resultados de esta nueva fecha eliminatorias y muchos ya hasta yo me incluyo Ecuador ya está clasificado al mundial pero si llega a pasar una catástrofe a manos de la selección boliviana comienza ya a hablarse de una no clasificación yo creo que nos perjudicaría no solo el hecho porque el siguiente partido es Colombia entonces tú tienes que asegurar este partido con Bolivia ¿por qué? porque son sus perseguidores que son Bolivia Paraguay el mismo Venezuela entonces si tú ganas a Bolivia te despegas tres puntos favorables en la tabla de la eliminatoria sudamericana entonces si tú le ganas a Bolivia como lo dije al inicio del programa tienes una cama para ir a enfrentarte a Colombia quizás Colombia siendo favorito puedes rescatarle un empate en su casa ya es un punto a favor y puedes cerrar el año con cuatro puntos se habla de que Ener Valencia también es el delantero que más goles le ha hecho a Bolivia ojalá ojalá esté fino para este partido claro porque se espera que ya no más Ener va a ser titular porque Becacese ya habló confirmó la noticia que se ha estado dando el día de ayer que Leonardo Campana no se encuentra el 100% para disputar al menos al menos este partido contra Bolivia lo más seguro es que no lo juegue uno molestia muscular molestia muscular entonces estamos hablando casi de dos jugadores que está llevando lesión está llamando ya es ya es complicado que lleves jugadores así y que al final y cabo te terminen llevando dos cubos porque ya no es solo uno son dos cubos importantes que al fin y al cabo porque no es la primera vez que pasa la convocatoria pasada pasó con Yeboa que si lo llevas lesionado como una polémica al final claro para que solo lo metas a jugar 5 minutos y luego salgas con la excusa de que lo llevaste tocado que no estaba al 100% para que lo llevas entonces y es lo mismo que hizo con Angelo Preciado y está haciendo con Leonardo Campana y aunque Andrés Valencia también viene con pocos minutos de partido en su club claro ahora justamente como toca en el tema de Angelo Preciado escuchemos que dijo Sebastián Beccas en la rueda de prensa sobre el lateral ecuatoriano bueno buenas tardes para todos gracias por estar acá la verdad que el tema de Angelo en lo particular no no tuvimos la la posibilidad de de una mejora como imaginábamos o deseábamos así que bueno hemos confirmado lo que manifestaba su su club su institución ya hemos estado cambiando todo lo que tiene que ver con estudios y y hace que Angelo ya quede desafectado para esta doble jornada de 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 eliminatorias así que bueno tranquilo y con mucha confianza en en los profesionales que hemos citado como también dije en ese día ¿no? realmente confío plenamente en los chicos que están en lo que pueden aportar y seguramente que lo van a hacer con con grandeza y interés ¿no? hoy escuchamos al técnico argentino Sebastián Becacese entrenador de la selección ecuatorianes de fútbol y chicos yo yo la verdad que yo sigo sin creerlo yo no entiendo la verdad los ángeles preciados se sabía que estaba lesionado lo dijeron desde el club y lo dijeron con semanas de anticipación y Sebastián Becacese insiste convocándolo y gastas un cupo que puedes reemplazarlo o puedes reemplazarlo con un lateral de oficio que hay nombres hay nombres no se puede decir que no hay nombres el caso de Choclo Quintero otros jugadores que pueden y que hacen de gran labor ese oficio de lateral derecho entonces nuevamente a mi me das la percepción de que vas a ir a improvisar y nuevamente en esa posición porque cuando recién llega Sebastián Becacese el primer partido contra Brasil improvisó poniéndole a Alan Franco y Alan Franco no lo hizo mal pero tampoco puedes improvisar no puedes improvisar en cada momento claro y si es verdad que es contra Bolivia pero creo que a veces y he escuchado no solo por parte de de la prensa sino también por el público en general de que están subestimando mucho a esta Bolivia porque no está llevando a sus principales figuras cuidado y Bolivia termina dando la sorpresa como decía el técnico que no hay que subestimar a ninguna ni una selección y este es el caso de que mucha prensa ha subestimado a esta selección boliviana más el hecho por no traer a 6 7 jugadores que son titulares en esta selección que ha venido sacando 9 puntos al hilo el caso de Angelo Preciado es un poco o sea choca mucho choca mucho porque trajo un jugador que ya sabía que estaba lesionado que ni siquiera jugó Champions por algo mismo no creo que el club no lo pone porque quería cuidarlo para que venga la selección entonces si no lo pone el club a jugar un certamen importante como la Champions obviamente que no estaba en condiciones de venir a jugar eliminatorias sudamericanas por las condiciones que presentan estas eliminatorias entonces el mismo es el caso de Campana Campana ni siquiera presenta minutos en su club vienes y traes un jugador que no presenta minutos traes un jugador que no no es irregular en su club y de paso llega tocado acá y no convocas al extremo o delantero que actualmente está haciendo figura en Barcelona que es Janer Corozo que tiene buenos números en asistencia y tanto en goles y en tanto así es un poco amarga esta convocatoria si no me equivoco está entre los 5 goleadores y no solo es el caso de Janer también está el caso de que tal vez por su posición es un poco complicado entre en un esquema de la selección pero Diego Armas creo que es actualmente el mejor futbolista ecuatoriano de la Liga pero por el equipo que juega por la diferencia que marca y actualmente es el goleador ecuatoriano y tener 18 goles en técnico claro ahí se la pelean porque Janer Corozo también está ahí compitiendo de igual a igual pero ya regresamos en el tercer bloque de Cato Miss Brooks con mucha más información de lo que pasará entre Ecuador y Bolivia el día de mañana en el estadio Banco Pichincha a partir de las 7 de la noche no se levante eso siento ya volvemos regresamos ya aquí en Cato Miss Brooks que les traemos la mejor información deportiva y sigamos hablando de lo que podrá ser este partido entre Ecuador y Bolivia el día de mañana y veamos las posibles alineaciones de ambos combinados arranquemos con la de Ecuador porque hay muchos puestos que ha variado el señor Sebastián Beccasés en estos días y esta podría ser una de las posibles alineaciones ojo Hernán Galíndez en el arco en la defensa Piero Incapié William Pacho y Félix Torres ojo con Félix Torres porque estaría en Capilla tiene una amarilla así que tal vez podría estar Joel Ordóñez por Félix Torres para dejarlo a Félix Torres que juegue contra Colombia en Barranquilla en el medio campo Carlos Greso y Alan Franco ahí también hay una duda que ya la veremos en la próxima claqueta pero Issa Estupiñán como carrilero izquierdo Alan Minta como carrilero derecho esa es otra duda que hay en el cuadro ecuatoriano como extremos interiores Gonzalo Plata junto a Kendri Paez aquí también hay otra duda dejando en punta a Enel Valencia que sin duda va a ser el titular el goleador histórico de la selección ecuatoriana pasemos a la otra posible alineación del elenco tricolor donde veremos cosas parecidas Hernán Galíndez en el arco Piero Incapié William Pacho Félix Torres en la defensa otra vez ojo con lo de Félix Torres por la amarilla en el medio campo aquí está la sorpresa porque Carlos Jurezo no aparecería si no aparecería y es una sorpresa Pedro Vites junto a Alan Franco pero Issa Estupiñán como carrilero izquierdo Alan Minta como carrilero derecho dejando como extremos interiores a John Llevoa por la derecha y a Gonzalo Plata por la izquierda dejando en punta a Enel Valencia señor Janino Fayone considero que a nivel actualmente a nivel futbolístico los tres arriba creo que son los que deberían ir ya por la ausencia de Leonardo Campana en el tema de sus molestias considero que es lo mejor que tiene Ecuador esta segunda lisión presentada y que tal vez si es el momento para darle la oportunidad a Pedro Vite ya que no va a estar Moisés no se lo puede llamar Oscar Zambrano considero que Carlos Breso ya se lo comenzaría a pensar yéndolo dejándolo del lado un poco y aprovechar este partido para relucir a estos jóvenes que al fin y al cabo no terminan sumando minutos y solo terminan siendo llamados a la selección con polémica por así decirlo así que esperemos que pueda jugar Pedro Vite y que pueda dar lo mejor de ahí considero que tanto Gonzalo Plata como John Yeboa son los mejores volantes por extremos que tenemos actualmente y que Ender Valencia pueda seguir cumpliendo su función de ser el goleador ante Bolivia y un contundente resultado yo considero que iríamos sacar de este partido Michael ¿de acuerdo con cuál de los dos 11? yo creo que también nos estamos olvidando que este partido también va a ser conmemorativo para Ángel Mena ya que iba a ser su partido de despedida quizás también puede ser eso una sorpresa que salga de titular aunque no viene siendo regular en su club por eso mismo se retira de la selección Ángelito Mena él había comentado que fue porque ya él considera que su ciclo ha terminado al ver la cantidad de jóvenes y que si es que ni siquiera juega en su propio club tampoco quiere venir a sacarle un puesto a un joven que tiene regularidad en la temporada y es lo que deberían hacer no solo Ángelito Mena está tomando la decisión correcta creo que más de un jugador de la selección debería hacer eso pero diga el nombre Carlos Grosso ahí ya tenemos el primer caso que es Carlos Grosso pero yo no empecé a titular y bueno ahí en esa eliminación tenemos al señor Ender Valencia que tal vez considero que está bien que arranca este partido por el tema de que Campana está tocado y que no se pensó en llamar a otro 9 neto de la selección como lo podría llegar a ser Anderson Julio como lo podría llegar a ser Miguel Parrales entonces yo creo que también por descarte el único que queda es Ender para ser titular y como delantero se lo podría haber llevado otra vez Ender Colosso como un doble punto incluso es sorprendente el no llamado a Ender a mi criterio no tanto por el hecho de que no lo llamen porque ya puedes tener a otros jugadores que son internacionales pensados pero si tú ya lo llamaste antes cuando Ender no estaba teniendo un buen presente en Barcelona estaba teniendo un presente irregular ahora que ya por fin de la mano de Segu ha conseguido esa regularidad marca 2, 3 goles por partido y que no lo quieres llamar ahora para mí es ridículo y no solo marca también asiste asiste y mal claro ya no solo cumple la función de goleador que ni siquiera se lo caracterizaba a Ender como hacer un goleador neto sino que ahora también te ayuda a la creación del juego y al movimiento de crear oportunidades o sea a mi consideración actualmente Ender Colosso es uno de los jugadores más completos que tiene el cuadro teorero y que a día de hoy no lo hayan llamado si me parece de investigación ahora que ahora que menciona a Segu ¿a qué monseñor le molesta cuando le dicen Segu no, no le fastidia no la aguanto no la aguanto bueno yo decía que antes interrumpí la Diaguita porque John Yevoa Kevin Rodríguez también podría saltar porque viene siendo regular entonces John Yevoa y lo cambia Gonzalo Plata por la derecha también porque John Yevoa se sabe que no viene siendo regular en su equipo en Italia entonces Kevin Rodríguez que si viene siendo regular si ganaría ese puesto titular yo le tengo yo le tengo un dato yo le tengo un dato con respecto a lo del tema del delantero y algo que mencionaba hace Michael lo de John Yevoa pero John Yevoa cuando ingresa da ese salto de calidad para la selección en la parte ofensiva la verdad que lo de John Yevoa ya a veces no entiendo por qué no es titular siempre de arranque en la fecha pasada mencionaba BKCC que era por el tema de una tema de elección que no estaba físicamente 100% condicionado pero a mí la verdad que me parece una mentira como otras que también siento que ha dicho el entrenador argentino yo le tengo un dato y es que en la parte delantera a quien sé yo a Enero Valencia Leonardo Campana y Kevin Rodríguez Enero Valencia en los últimos 5 partidos los partidos después de la última fecha de eliminatorias que tuvo contra Uruguay y Paraguay el mes pasado en los 5 partidos que disputó después de esta fecha ha tenido tan solo 52 minutos ha sumado 52 minutos y ha marcado un gol Leonardo Campana luego de estas dobles fechas eliminatorias del mes pasado tuvo 4 partidos de los cuales sumó 42 minutos jugados y ningún gol el señor Kevin Rodríguez disputó 7 partidos con su equipo de los cuales sumó 176 minutos disputados y ningún encuentro encajado ningún gol Kevin Rodríguez no encajado un gol desde el 25 de enero de este año y con la selección no ha encajado un gol desde el último partido por Copa América ante Argentina entonces delantero sin goles la verdad ahí queda evidenciada la crisis que sufre la selección ecuatoriana en la parte de arriba porque luego tú te pones a comparar los números que tiene Moisés Caicedo como mediocampo y te parece ridículo que en la misma selección estén jugadores que juegan en Europa que juegan en equipos top de Europa y no solo juegan no solo están en el equipo sino que son titulares que marcan la diferencia como es el caso de Pacho como es el caso de Julio Ordoñez como es el caso de Incapié del mismo Moisés Caicedo y que luego en la delantera tengamos a jugadores que ni siquiera suman minutos en su equipo independientemente del equipo que sea porque a mi consideración yo prefiero como hincha de la tricolor yo prefiero que traigas a un jugador que tal vez no esté en una liga tan top como puede ser en Europa como puede ser el Brasilegrado pero que al fin y al cabo tenga la regularidad que necesita un jugador para ir a la selección y que pueda marcar goles como es el caso de Miguel Parrales como es el caso de Janner Corozo como es el caso de Diego Armas que son jugadores que tal vez juegan en una liga ecuatoriana que no están tan desarrollada tan complicada como dicen algunos como es el Brasilegrado como es Europa pero al fin y al cabo son jugadores que marcan la diferencia en sus equipos porque Diego Armas juega en un técnico universitario que está haciendo mucho peleado por no desener y ahorita está peleando su americana gracias a él porque es el máximo goleador ecuatoriano de lo que va el campeonato con 18 tantos no hay ningún otro de ahí está Janner Corozo que ha encontrado la fórmula para aportar a Barcelona como no lo ha aportado antes está Miguel Parrales que junto a él Lorenzo peleó toda la etapa y que decías no llamarlos independientemente por la cual sea tu decisión por delanteros que ni siquiera te suman 90 minutos en todo lo que va desde la última eliminatoria me parece nefasto me parece nefasta la decisión de Sebastián Becacese con los números Ender Valencia no suma ni un partido entero ni Ender ni Campana y Kevin Rodríguez no suma ni dos partidos enteros otro dato es que de las 10 selecciones que están en esta eliminatoria sudamericana solo estamos por encima en la cuota goleadora con 6 goles por encima de Chile que tiene 5 Paraguay con 4 y Perú con 3 goles nuestros goleadores los únicos que han marcado en estas eliminatorias Félix Torres es nuestro goleador un defensa es goleador con dos tantos Ender Valencia con uno Ángel Mena que también ya se despide con un tanto Kendri Páez con un gol y Kevin Rodríguez con un gol en Liga Pro quienes son los goleadores extranjeros extranjeros y por ahí asoma Diego Armas que en esta zona se ha levantado bastante y son jugadores que no están y cuando les preguntan por qué no están no hay una respuesta exacta por parte de Becacese lo único que sabe decir es que todos pueden estar en la selección y que él llega quien considera que esté mejor pero luego tú te pones a ver las estadísticas te pones a ver cuántos minutos juegan te pones a hacer como muchos aquí cuentan y venden que un delantero no lo venden por goles que lo venden por lo que genera en el campo pero luego está Ener, Campana y Kevin Rodríguez que ni siquiera suman dos partidos completos entonces ¿qué hacen en el campo? si no marcan goles no asisten y no cambian el juego de ese equipo ¿para qué siguen siendo llamados por encima de otros jugadores? no digo que no los llamen porque tal vez tengan esa cuota de experiencia en la selección que no tienen los otros jugadores pero yo considero que ya es momento de abrirse el camino de buscar goleadores porque ya desde hace muchas fechas atrás nos hace falta un goleador bueno, al menos los dos chicos en Campana y Kevin son jóvenes ya en Valencia ya todos los conocemos en Valencia la calidad de juego que tiene y que presenta y más actualmente ahora pasemos al rival y escuchemos al director técnico de la selección boliviana que vio declaraciones la selección boliviana llegó en horas de la noche del día de ayer y hoy en la tarde entrenó en el estadio Monumental así que escuchemos al entrenador que tiene para decir previo al encuentro ante Ecuador en el estadio Banco Pichincha es un reto muy difícil Ecuador pero también estamos tratando de cuidar a algunos jugadores sabiendo que nuestro fuerte es la paz es el alto y queremos encarar con mucha responsabilidad ambos partidos pero siempre sabiendo que Ecuador es un muy gran equipo tiene jugadores de mucha jerarquía y que va a ser bastante difícil aquí en Guayaquil bueno nos nos pone una situación muy muy linda muy expectante después de haber estado en las primeras seis fechas con solo tres puntos por supuesto que nos nos agrada el haber sumado de 12 puntos 9 y bueno esperamos seguir en esa línea terminar este año con un buen puntaje que nos permita seguir en zona de repechaje o de clasificación regresamos ya en el último bloque de Cato Midesports y el tiempo se va volando entonces tenemos un poco de lo que será el partido entre Ecuador y Bolivia ahora analicemos la posible alineación del conjunto del altiplano esta alineación al mando del entrenador boliviano que escuchábamos en el bloque anterior ahí tenemos el posible once del profesor Oscar Villegas en el pórtico Guillermo Vizcarra en la línea defensiva Yomar Rocha Efraín Morales y René Barbosa como centrales José Sagredo como lateral izquierdo en el medio campo Adalid Terrazas junto a Gabriel Villamil un conocido por el fútbol ecuatoriano en el medio campo como enganche Henry Vaca ojo también con este chico como extremo derecho César Menacho como extremo izquierdo Luis Paz dejando en punta a Enzo Monteiro señor Janino Fayones la verdad es que viendo el once yo sí considero que es obligación de la selección ganarle hasta Bolivia no es por desmerecerla pero por favor los nombres que tenemos nosotros ya creo que le sacan de cinco años luz a la plantilla presentada por Bolivia no a la selección porque Bolivia tiene jugadores de más grande nivel que no viajaron ya sea por acumulación de amarillas ya sea por enfermedad como es el caso de su figura Miguel Terceros y porque el propio el propio prefirió cuidarlos los cuidó porque él mismo lo dijo nuestro principal partido es contra Paraguay claro entonces donde Ecuador llega a perder puntos con esta Bolivia donde Ecuador no pueda sacarle un resultado favorable y termina incluso empatando para mí el empate ante esta selección es un fracaso es un fracaso total que llega a perder puntos contra una Bolivia que si a de por sí le cuesta bastante Bolivia fue la costa Argentina y se comieron seis está bien que no somos argentinas pero se comieron seis goles con sus titulares nosotros no podemos venir acá a querer a dejar que Bolivia nos plantea un partido de tú a tú sería de para empezar a hacer cosas en esa selección y aparte que Bolivia es uno de los favoritos que nos sigue atrás de nosotros claro no tenemos margen de error en este partido entonces hay que despegar los tres puntos obligatoriamente con esta Bolivia y quizás Gabriel Villamil le puede decir a sus compañeros que tanto que tanto pega la costa que tan fuerte es jugar en Guayaquil en el Monumental se espera a casa llena porque ya van más de 22 mil aficionados comprando las entradas para mí para mí los dos jugadores a cuidar de este posible once de Bolivia que no lleva todas sus figuras es sin duda Henry Vaca que viene haciendo grandes actuaciones en los últimos partidos y Gabriel Villamil si logra despegar como a veces lo ha hecho en Liga de Quito ha sido un poco intermitente pero cuando tiene sus chispazos lo hace bien y ahí Guillermo Vizcarra que también ha tenido buenas actuaciones en lo que va a estar en el Atlético de Sudamericanos entonces ¿algo más que cuidarnos de esta Bolivia o qué cuidarnos de esta Bolivia? Lo único que yo espero es lo que he mencionado durante todos los programas es que si Ecuador decide echarse para atrás y entregar la bola replegarse en línea de 5 lo único que va a causar al fin y al cabo es que Bolivia pueda llegar a hacernos daño en las bandas porque a Ecuador siempre le ha costado defender las bandas si no es porque ya terminan cerrando los bancos en el medio campo Ecuador puede incluso ceder goles por los extremos es algo que debe cuidar bastante la eficacia y que espero que una vez por todas pueda plantear una línea de 4 que lo más seguro es que no suceda porque ya si ya la decidió plantear contra Paraguay contra Perú ¿qué va a cambiar contra Bolivia? nada pero esperemos que entonces esa línea de 3 que planteé no sea una línea de 3 que se termine convirtiendo en una línea de 5 replegada sino que los carrileros ocupen bien su posición y que no permitan que los bolivianos pasen las bandas porque al fin y al cabo un centro y nos pueden terminar liquidando en los minutos finales del partido y eso es lo que casi nos pasa en la mayoría de los encuentros y Michael además que Sebastián Bocasés siempre lo dice y lo recalca en las ruedas de prensa de que él quiere tener un equipo que sea protagonista en todas las canchas que juegue se sabe que él busca contundencia esta Bolivia en el partido contra Argentina dejaba muchos espacios en las bandas más que todo ya que a veces cuando el argentino le mete los seis goles la mayoría de los goles son por pases largos a los espacios y a los laterales entonces Ecuador debería aprovechar bastante sus carrileros a Gonzalo Plata en este caso a John Lloba que son muy desequilibrantes muy rápidos tienen un buen centro buena pegada también al arco y abastecer a Enner Valencia que en tal caso es nuestro delantero que será el titular como ya todos sabemos y ese factor más que todo de Ecuador debería aprovechar ser contundente más por las bandas y abrir bastante la cancha no ser no replegarse no perder el balón entonces lo que sí nos debería de Ecuador es perder esos tres puntos importantísimos que nos ayudan a mantenernos firmes en estas eliminatorias sudamericanas Michael y tú lo marcabas más de 22 mil entradas vendidas para el partido de mañana la verdad que ni la mitad de lo que es el estadio monumental Banco Pichinche muchas de las personas más se quejaban por lo que estaba un poco cara a las demás localidades por lo que claro y también está el hecho de que durante esta semana lo de los cortes de luz el horario el horario más que nada imagínate salir del estadio monumental a las 9 de la noche y que la luz porque la luz ahí ya se va a las 10 entonces tienes una hora para salir con toda esa aglomeración con las calles cerradas al fin y al cabo es algo que la gente por la crisis de electricidad que vive el país se cuestiona en ir considero incluso que con la crisis y todo al menos las 22 mil personas sigue siendo un número rescatable rescatable para lo que nos tienen acostumbrados los fanáticos que van al estadio allá en en la sierra pero o sea sin duda se va a ver espacios claro la mitad del estadio vacío sí y también el tema de la prensa o sea que se va la luz a las 10 en este sector y para la prensa que tiene que quedarse en rueda de prensa en zona mixta o sea todo eso también creo que deberían tomar en cuenta y tal vez que todo se acelere un poco post partida claro bueno ahí no solo ellos van a jugar esta fecha 11 de eliminatoria sudamericana sino también tenemos otros partidos muy importantes y que hay que tenerles ojo porque también nos benefician a nosotros ciertos resultados veamos esta fecha número 11 arranca desde mañana a partir de las 4 de la tarde donde venezuela recibe a brasil paraguay ante argentina a las 6 y media de la tarde ecuador como lo hemos venido analizando contra bolivia a las 7 de la noche cerrando esta jornada de día jueves 14 de noviembre horario estelar horario estelar para el partido y cerrando la fecha número 11 el día viernes 15 de noviembre uruguay recibe a colombia creo que el partido de la fecha y perú ante chile a las 8 y media de la noche michael mi querido vieguito aquí más que todo viendo los partidos viendo que nos favorece a nosotros a ecuador le favorece sí o sí que pierda paraguay y venezuela también y que a brasil ya recupere es la fecha con la que el cuerpo puede despejarse de esos rivales directos que tiene si es que sabe hacer las cosas bien ahora revisemos revisemos cómo está la tabla de posiciones ahí veremos qué cuál es son los partidos que juegan mucho a favor de nosotros mientras nosotros ganemos obviamente argentina primera con 22 unidades colombia con 19 uruguay con 16 en la tercera casilla en la cuarta brasil con el mismo puntaje ecuador quinta de momento con clasificación directa con 13 puntos y ahí solo por el gol de diferencia bajito paraguay en la sexta posición bolivia de momento se está colando con el cupo a repechaje con 12 unidades y bolivia se está quedando y venezuela se está quedando afuera perdón con 11 puntos perú ya con 6 muy rezagado y chile con 5 michael como podemos ver del octavo al tercero sigue peleada la tabla de eliminatorios sudamericanas perú y chile van a rescatar el año con ese partido a ver quién le gana a quién venezuela muy importante para nosotros que pierda contra brasil brasil va a querer recuperar ya esos puestos del primero y segundo colombia no va a soltar el segundo puesto por más que enfrenta a uruguay y uruguay también es uno de nuestros rivales directos ya que también presenta 16 puntos ecuador sí o sí tiene que hacer sus deberes en casa ya que estamos de local es una bolilla ganable ya que no presenta sus titulares entonces si ecuador gana estos 3 puntos como ya lo dije al principio del programa puede ir un poco más no relajada pero sí puede ir con menos presión a casa colombiana y ojo llenino que lo de colombia tiene jugadores también en capilla tiene 6 jugadores si no me equivoco 6 jugadores que cuentan con tarjeta amarilla que si reciben una segunda contra uruguay no podrían disputar el partido ante ecuador claro y lo más seguro es que al fin y al cabo los cafeteros no terminen guardando a ningún jugador porque han de considerar que uruguay es el regalo más directo de ellos que nosotros y se ve en la tabla uruguay está por 3 puntos por encima de nosotros entonces colombia donde llega a caer uruguay los empaten puntos así que los cafeteros no van a querer que eso suceda lo más seguro es que arriesguen con su plantilla titular ante los charrúas y bueno esperemos que les cuenten unas tantas tarjetas amarillas para que nosotros podamos enfrentarlos con un poco más de calma nosotros barranquilla siempre se le ha complicado a la selección cotoriana sin importar el nivel que se encuentre siempre es un duro escenario así que esperemos que sí o sí podamos sacar el resultado no esperemos yo estoy asegurando que tiene como obligación la selección cotoriana de fútbol sacar los 3 puntos con Bolivia y ya en Colombia planteárselos independientemente del resultado una derrota ya nos empezaría a complicar las cosas dependiendo de los resultados así que un empate sí nos resultaba positivo allá en solo colombiano y Colombia también presenta la ausencia de Richard Ríos para Ecuador Michael y Paraguay recibe Paraguay de Gustavo Alfaro recibe Argentina y ojo con este partido porque Paraguay está solo abajo de nosotros por el gol de diferencia en este partido sí nos conviene que Argentina sea cumpliendo sus deberes de ser la actual campeona del mundo y la actual campeona de la Copa de América que le gane a Paraguay nos mantiene relajados no tanto pero que igual sigue atrás de nosotros pero yo creo que sí será un partido muy vistoso para el entrenador Gustavo Alfaro ya que se enfrenta a Argentina que es un rival durísimo a la humedad como Gustavo Alfaro le llamo la humedad un rival durísimo para todas las y Paraguay luego va a visitar a Bolivia o sea es uno de los directos que se van a ir y complicados porque Bolivia en el alto no es lo mismo que Bolivia de visita exacto y Bolivia va a sacar ya todas sus cartas porque sabe lo que viene después de cuarto no es que ellos saben los rivales directos son entre ellos otro partido es el Brasil contra Venezuela Venezuela que se está quedando empezó muy bien este año en las eliminatorias pero se ha ido disminuyendo poco a poco incluso en su momento estuvo por debajo de Ecuador pero ya se encuentra incluso fuera de la zona de repechaje así que esperemos que plantea el técnico de Venezuela a ver si es que puede plantearle cara a Brasil que ya lo hizo ya lo hizo en su momento esperemos que que sea un partido vistoso un partido vistoso porque la verde y la amarela también está necesitada tal vez no en el tema del ranking de la tabla de posiciones pero si tanto con su gente como con su nivel de juego porque la Brasil de ahorita está muy muy mal y lo de Chile y Perú creo que ya ya sabemos yo creo que el que gane este partido quizás reviva un poco el puesto de repechaje más que todo claro pero es que más que nada el problema es que está el puesto de repechaje todavía vivo pero las otras selecciones presentan mucha más regularidad que estas dos yo creo que salvaría la que gane este partido porque el empate no lo conviene uno de los dos le daría un poco de ilusión un poco de ilusión ya que pueda mantenerse ahí lo veo un poco más complicado ilusión para pelear ese repechaje bueno quedémonos ahí por el día de hoy hemos estado analizando todo lo que será esta nueva fecha delimatoria sudamericana en especial el partido entre Ecuador y Bolivia que será a partir del día de mañana a las 7 de la noche en el estadio monumental Banco Pichincha señor Michael Suárez antes de pedirnos unas palabras para su público sé que tiene muchas fans un saludito a todas esas personas que se conectan desde el canal de YouTube a todos mis amigos a ustedes a todos los colegas de la FAXO en general gracias Michael y Yanino antes de irnos si claro Diego agradecido contigo con Michael por el programa del día de hoy y puedo mandar un mensaje rapidito a la cámara por supuesto Diego no sé si sepas pero hoy yo me senté adelante en clase ingles sabes por qué me senté adelante porque en el fondo en el fondo te extraño condenado no 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 señor Yanino bueno quedémonos ahí por el día de hoy y mañana estaremos con mucha más información aquí en Cato Mida es por agradecerles por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros a partir de las 7 de la noche no se olvide que también nos puede seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que sucede no solo en el mundo deportivo sino también en el mundo general y especialmente en nuestro país Cato Mida guión bajo UCSG también estamos en la radio en la 97.3 FM también en el canal de YouTube de Cato Mida y el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil el canal 42 agradecerles hasta mañana